Amo los pájaros perdidos Que vuelan desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras Y aquella otra y todas era su voz Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró Y fuimos dos La soledad me devoró La soledad me devoró La soledad me devoró Vuelven los pájaros nocturnos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelve desde el más allá Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájarro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar